¿Qué pasa? Estamos otro día más aquí en mi canal, en mi garaje. Os traigo otro entrenamiento más de peso muerto. Es un vídeo similar a los otros, pero bueno, mañana o pasado os traeré el vídeo del cilindro. Hace tiempo que no subo nada relacionado con los hombros. Y bueno, ya lo traeré en estos días para que veáis qué tal me va el cilindro. Y nada, en un mes compito, ya os diré las pruebas que voy a tener y todo. Y es seguir dándole. Me están matando los mosquitos, vaya. Y bueno, eso es todo. A ver qué tal el peso muerto. Le también un poco de espalda. Os iré contando qué tal las sensaciones. Y ya está, eso es todo. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el entrenamiento Se vea un poco oscuro Pero es lo que tiene En estas fechas Pero bien La verdad que muy buenas sensaciones Los 3 días no me han pesado mucho Aunque he templado como un flan Pero la verdad que va muy bien El otro día Os iba a traer el entrenamiento Que Bueno, iba a entrenar con los colegas Con los amigos A otro gym Pero al final No se pudo Concordar la hora y tal Y al final no entrenamos Así que Cuando entrenemos En un gym comercial Ya subiré el vídeo Y bueno La competición Será el 19 Tengo muchas ganas ya Las pruebas Bueno Diré las pruebas Arrastre Cilindro Bola de atlas Luego también tenemos Mudanza Carry Esas son las pruebas Que hablan en la competición Ahora toca Entrenar Y bueno Iré subiendo también Entrenamientos diferentes En el sentido de que Meteré también Lo que me va a tocar en competición Y ya está Vamos Vamos subiendo poco a poco Que es lo importante Y algún entrenamiento De sentadilla También me gustaría subir La verdad Así que Ahora Me iré a A duchar Ir a cenar algo Y al sobre Que mañana es otro día Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un saludo Y muy bien